Por los octavos de final de la Copa de Países Bajos, el Emen de los peruanos, Sergio Peña, Miguel Araujo, Jean-Pierre Riner y Didier La Torre perdió contra el Jerembin por 2-1. Ni Jean-Pierre Riner y mucho menos Didier La Torre fueron considerados para este duelo, mientras que Araujo y Peña fueron titulares, jugaron 90 minutos el partido, teniendo ambos una buena actuación e incluso con Sergio Peña marcando el gol de su equipo, lamentablemente no les alcanzó para seguir avanzando en la Copa, con el gol de Sergio Peña sobre los 44 minutos se abrió el marcador en su estadio tras una buena combinación con Deliu, sin embargo en la segunda mitad el Jerembin le dio la voltereta con goles de Nigren a los 72 minutos y de Bergman a los 90 minutos de penal, decretando así la eliminación del equipo de los peruanos, tras esta agónica eliminación el Emen se prepara para salvar del descenso en la Erivisie donde es colero absoluto con apenas 5 unidades y el próximo 23 de enero se enfrenta al Ado Dinhak penúltimo al torneo en un partido clave por no caer en segunda división. Ado Dinhak penúltimo al torneo en un partido clave por no caer en un partido clave por no caer en un partido clave por no caer en un partido clave. Ado Dinhak penúltimo al torneo en un partido clave por no caer en un partido clave por no caer en un partido clave.